Feria Internacional Loja 2011 Ven a la feria, ven a la feria, la fiesta es en el sur Ven a la feria internacional Loja 2011 Del 2 al 18 de septiembre, ven a la feria comercial, industrial, artesanal, turística, tecnológica y musical más importante del sur del país Ven a la feria, la fiesta es en el sur Complejo Ferial Simón Bolívar Ven a la feria, la fiesta es en el sur Feria Internacional Loja 2011 Del 2 al 18 de septiembre, te esperamos